Mal olor y contaminación es lo que genera la fuga de agua registrada en la avenida Monte Blanco del fraccionamiento Hornos Insurgentes. Tiene más de seis años viviendo en esta zona y asegura es un problema que no se ha solucionado desde tiempo atrás. Además dice ser testigo de otros desperfectos similares. Hay muchas fugas por la calle de Insurgentes, por este Monte Blanco, Cerro Azul. Todas las calles están con esta agua negra. En la esquina de la calle Cerro de las Campanas se ha generado un punto negro de basura en donde se acumulan todo tipo de desechos en bolsas oscuras. Cabe mencionar que en el lugar se observa un letrero que advierte no tirar basura está siendo grabado. Con información de Beatriz Galindo Matamoros, RTG Noticias. Gracias por ver el video.